Se trata de los Abril y vienen de los Guaricanos. ¿Tu nombre cuál es? Diana Martínez. Diana. ¿Y tu pareja, tu esposo, cómo se llama? Wilson Starling. Wilson Starling. ¿Y eso de los Abril? Ese es Dennis Rodman, Dennis Rodman es ese quilombo. Bueno, Wilson Starling, ese es mi nombre y mi apellido es Abril. Abril, ¿eh? ¿Ese es tu apellido? Como en medio de Abril. Como el mes. ¿Y dónde tú conociste esa jovencita? Bueno, yo la conocí a ella en el barrio donde yo vivo porque ella tiene una hermana que vive por el barrio mío, entonces ella viene de vacaciones, ella viene de Bávaro, entonces de ahí para... ¿Ah, ella vino de Bávaro? Sí, de vacaciones, porque quería que su hermana se quedara con ella, porque la hermana ya tiene tres hijos, entonces de ahí para acá yo la conocí, le dije a ella que si le gustaría que yo la llevara como un helado, ella me dijo que sí, nosotros fuimos, la llevé y de ahí para acá le dije a ella, ¿tú querés un día para la disco, por lo menos, para que tú veas por lo menos el ambiente, ella que tiene de aquí, también a mí que sí, la llevé para un sitio que se llama Envasivillal, y la llevé ahí, y de ahí para acá. ¿Qué pasó en Envasivillal? Bueno, ahí yo le... nos pusimos a beber. ¿Y bailaron? Bailamos ahí, bailamos música típica también, música ya de... como de dembow. Y bailaron una salsa, y bailaron una salsa, ¿y te gustó como él baila? Sí. ¿Te enamoraste de como él bailaba? Sí, aunque yo soy malapata. Ah, tú eres malapata, es decir, tú no bailas muy bien. Ok, entonces ella vino desde Bávaro y estaba donde... donde su hermana. Donde su hermana. Y al final la llevaste a la casa de su hermana. Exactamente, después de ahí que nosotros terminamos ese... el día que estábamos en la fiesta. En la fiesta, la llevando a su hermana, y de ahí para acá ella le dije a ella, bueno, ya habla con tu padre para que quiero tener una relación contigo, para que... ¿Cómo? ¿Pero desde la primera vez se lo dijiste? Bueno, yo se lo dije a ella después de la fiesta que hubiera pasado. Ajá. Entonces yo le dije a la hermana que iba a hablar con los padres de ella, a ver qué decían. ¿Y los papás dónde viven? Bueno, los papás viven en Bávaro. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cogiste para Bávaro? No, yo agarré y la llamé a la madre, ya que la madre hubiera venido alguna vez para acá también, van de la hija. Ajá. Y le dije a ella por teléfono... ¿Y tú conocías a la madre? Sí, la madre ya se llama María. ¿Tú la habías conocido antes? Sí, ya se hubiera conocido antes. ¿Llamaste a María? ¿Y qué tú le dijiste? Sí, porque ella es muy amiga del abuelo mío. Ok. Entonces yo le dije a ella María, yo me quiero casar con Diana. Bueno, porque ella es una buena mujer, me cae bien y no tiene ningún tipo de mala fe. ¿Eso fue a los dos días? A los dos días. ¿A los dos días? No, mentira. ¿A los dos días fue eso? Bueno, oye, después de que fuimos para la discoteca, verdad, al otro día yo agarré... ¿Y llamaste por teléfono? Exactamente a la madre. No, fue a los dos días, fue al otro día. El otro día después de la fiesta. Ya. Esto es un domingo. ¿Y qué te dijo María? Porque eso es su hija. María me dijo a mí, bueno, Wilson, como yo te conozco a ti, bien ya, gracias a Dios, yo te la voy a dejar en tu mano para que tú me la cuides y me le dé todo lo que ella necesite, ¿tú me entiendes? De ahí para acá yo agarré y alquilé una casa. Ok. De tres mil pesos. Ajá. Nos mudamos y ella, compramos una cama, una televisión, un gavetero y de ahí para acá nos quedamos viviendo solos. Ah, están viviendo solos. Ella es una buena muchacha, ¿cierto? Ella es una buena muchacha porque ella respeta a la persona. Qué buena. ¿No te pelea? ¿No hace nada? No, no me pelea. Ella lo único que es media celosita es si me ve con otra mujer. ¿Y por qué ella es celosa? Bueno, porque si me ve con otra mujer ya piensa que ella me está enamorando ya que yo soy una artista y tú sabes que yo soy una artista. Mi nombre es artístico Wilson el Menor Gustoso. ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? Y tú sabes que yo estoy alrededor de muchas mujeres y de personas que viven detrás de mi carrera. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Tu nombre artístico es que yo es? Mi nombre artístico es Wilson el Menor Gustoso. Tengo tres años en la música. Lo único que me falta un empresario que me está mandando conmigo. ¿Ahí está Aguino? Dentro de la música. Aguino está gustando. Pero yo he ido a muchos canales. El primer canal que yo fui fue aquí a Cielo Español. Ok. Ahí fue que yo emité a Secretos de Famoso de Biberón. El personal de hoy ya ha estado con él. Bien. Y de ahí para acá fue que yo surgí en mi barrio. La gente me fue apoyando. Hice una fiesta. Se llenó a casa llena. Bien. De ahí para acá en un estudio. Y tengo ya ocho temas, gracias a Dios. Ajá. Y estamos trabajando ya para hacer dos temas más por ahí. Y ella te cela porque como tú eres artista. Claro, hay mujeres que a veces me viven enamorando. Y que para poder, y que... Para que la ponga en el video. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Así es. Muy bien. ¿Verdad? Yo le pregunté qué tiempo tienen juntos. El negro yol. Cuatro meses. Cuatro meses tienen. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Yo no le voy a preguntar por hijos ni mucho menos. Son cuatro meses apenas. Sí, cuatro meses. O sea, entonces tú... ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, de lo que me gusta de ella, bueno, de que ella se viste bien. Ajá. Aparte de eso de que ella se viste bien también, me gusta su forma de cómo ella actúa delante de todo el mundo. Ajá. Que no tiene de esa vergüenza, tú me entiendes. ¿Cómo tú le dedicas a ella, de lo tuyo? ¿Cómo fue? ¿Cuál tema de lo tuyo tú le dedicas a ella? Bueno, yo le dedico un tema ahí que se llama ahí... Me tienen envidiano porque eso es para gente que ya me rodean encima de mí. ¿Cómo? Pero le dedico un tema ahí llamado... No quiero mencionar ese número porque se ve medio feo. ¿Cómo? Se llama La Leche. ¡Llegó, llegó! ¡El lechero! ¡El lechero! Ah, y eso es el que se dedica a ella. Espérate. Bueno, pero no es plebe. No es plebe, gracias a Dios. No se refiere a ser... Nada adica a malas cosas. Ok, y más o menos, ¿y por qué tú se lo dedicas a ella y le pusiste a ese? Bueno, porque ese tema yo lo saqué en el 2015. ¿Y cómo dice? Y dice, ¿cómo que te gusta freca Blanquita? ¿Freca o qué? ¿Freca o qué, tía? ¿Qué? ¿Freca Blanquita? ¿Cómo que te encanta freca Blanquita? ¿Cómo que te gusta freca Blanquita? ¿Cómo que te gusta freca Blanquita? ¿Qué? ¡Ah, qué? ¿Me encanta freca Blanquita? ¿Cómo que te encanta freca Blanquita? ¿Cómo que te gusta? ¿Cómo que te gusta? ¿Qué? ¡Pero parece que no se puede cantar! Estamos en televisión. ¡No! ¡No! Estamos lindos, 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 lindos. Justo me, menor, gustoso. Se está buscando lindos Es que yo soy lindo, yo soy hermoso, un moreno sabroso. Ya tú sabes. Y cuenta con... ¡Ah, bueno! Ya lo saben, los abril van a la posición de juego. Vamos a ver cómo les va a ellos en esta manzana. Por favor, vayan a la posición de juego, chicos. Tienen un minuto para sacar la mayor cantidad de manzanas de la pecera y pasarla a otra. El tiempo corre cuando yo diga la palabra. Bien. Un, dos. Bien. Bien, arrancó Wilson. Les recuerdo que esta agua ha sido tratada. Es totalmente diferente al agua anterior. Los participantes... Mira cómo abraza él la pecera. Mira cómo lo mira. Pero muchacha, ella jala una manzana que él va. Dale, que él puede. No puedes meter la mano, Wilson. Me metió lo lente, me metió la mano. No puedes entrar la mano, Wilson. Ahí mi madre. Ahí está Wilson. Lo que le pasa es la lengua a las manzanas. Él la está robando. No ha podido tomar una sola manzana, Wilson. Ella está loca por entrar a la manzana. Mira cómo abraza él la pecera. Le está dando amores a la pecera. Ay, sí. Le está dando más besitos a esa manzana. Y amores a la pecera. Se quitó los leites, Wilson. Ahora sí. 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 Está intentando manzana. Ya, yo no puedo ver la morena metiéndose en el agua. Ay, Dios mío. El tiempo va corriendo y Wilson no ha sacado la primera manzana. Pero cómo que le gusta, breta o tibia. Él abandonó. Le está dando el chance a Diana. Él está la viendo como un perro, pero muchacho. Pero cogera por el pedúnculo, Wilson. Acabó el tiempo. No vemos. O sea, repeticiones para allá. No vemos la repetición. Fue rapidito, Aguiló, porque solamente estuvo sobando la manzana con la lesa. Y no pude poner ni una. Y se quedó sincero, puto. Tiene que tener.